Oye y... ¿Como cuantos amigos doble moral tienes tu? ¿Como así amigos doble moral? Mira por ejemplo ese amigo que solamente come comida orgánica Que se pasa 4 horas en el super leyendo etiquetas porque... ¡Oyeme 32 gramos de azúcar! ¡Esto es veneno chico! ¡Eto 407! ¡E 543! Y de mas conservantes y colorantes La gente no sabe el daño que se esta haciendo con esta comida química oye Por eso yo como 100% orgánico Dijo el mismo amigo que se fuma una cajetilla de cigarrillos al día ¡Ah! Tanta comida basura me pone nervioso brother Vamos a prender un cigarrito pal relax O ese amigo que practica deportes extremos Salta el mundo desde una montaña Desciende en salto base esquivando picos y obstáculos Para sumergirse finalmente en aguas heladas a nadar con tiburones Ese mismo amigo que le tiene miedo a las cucarachas ¡Ah! Ahí está Detrás del mueble ese Ya la vi la vi chocolate grandototota ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mátala por favor! ¡Que viene para acá! ¡Aaah! ¡Es de la que vuela! ¡No! O esa amiga preocupada porque el mundo está adicto a las redes sociales El otro día en una cafetería vi como todos prestaban más atención a sus teléfonos que a las personas con las que estaban Toda la atención, las miradas, las sonrisas son para las pantallas del móvil ¿Qué nos está pasando, gente? ¡Hashtag despierten todos ya! Y escribe sobre ello todos los días en Facebook Oye, te estoy hablando y estás ahí en el teléfono Mira, estoy luchando por una causa más importante que cómo te fui a ti en el trabajo ¡Egoísta! O aquel amigo que siempre está donando dinero para ayudar a los niños pobres del mundo Este mes voy a donar la mitad de mi salario a los niños de Somalia Leí en el periódico que allí solo comen una vez cada dos días, fíjate El mismo amigo que compra toda su ropa fabricada en países con fuerza laboral infantil ¡Tres dólares por esa camisa estampada! ¡Esta gente está loca! Si en la otra tienda están a dos por un dólar Y esa amiga que ama y lucha por los animales Señor, como usted dejé a su perro esperando en el coche, le llamó la policía Pero niña, si las ventanas están abiertas Ah, usted es terco Pérese Aló, sí, peta Sí, le estoy llamando por una emergencia Estamos aquí en... ¿Cómo se llama esta calle? La misma amiga que usa toda la línea cosmética testeada en animales Oiga profesor, ya terminé la crema facial antiarrugas Ah bueno, póngasela al ratón Pérez Y si no le das arna, la vendemos de una vez Ok, Mackey Entonces, ¿cómo son tus amigos doble moral? Comenta aquí debajo Y si no tienes ninguno ¿Será que eres tú? Ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!